Los peces son animales vertebrados acuáticos, generalmente con la misma temperatura del medio ambiente, por eso se le denominan de sangre fría. Están recubiertos en su mayoría por escamas y dotados de aletas que permiten su desplazamiento en el medio acuático. Tienen branqueas con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, pudiéndose encontrar especies desde los arroyos de montañas, así como en lo más profundo del océano. Entre la inmensa variedad de peces ornamentales, aprendamos del origen y características de los cíclidos. Para ello, remitámonos a la estructura del planeta Tierra. Los terremotos están muy relacionados con la estructura interna del planeta. La Tierra tiene un núcleo central que se encuentra en estado líquido en parte y una espesa zona de materiales semifundidos, el manto. Alrededor hay una capa sólida, la corteza terrestre, formada por una serie de capas rocosas. Existen seis placas tectónicas, América, África, Eurasia, India, Pacífico y la Antártida. Alfred Beckner afirmó que todos los continentes estaban unidos en la era primaria, formando un único continente llamado Pangea. Este se ha ido fragmentando, formando los continentes actuales. Origen de los cíclidos Hola amigos, hablando de los cíclidos y su expansión por los diferentes continentes, tenemos que viajar tres millones de años atrás, cuando en la Tierra solamente había un continente conocido como la Pangea. Ese continente, que era África, hubo una serie de movimientos de placas tectónicas, los cuales hicieron que se desprendieran los diferentes continentes que ahora conocemos. Entre estos movimientos de placas tectónicas, inicialmente en la parte central de África, se generaron ciertos movimientos para intentar separar a África en dos, pero no se lograron consolidar como dos continentes distintos, generando en el centro de África, específicamente en la zona de Tanganyika y de Malaví, dos grietas muy grandes que se llenaron de agua marina. Con el pasar de los años y la evolución de nuestro planeta, estos lagos que eran constituidos por agua marina principalmente y por culpa de la evaporación y las lluvias de agua dulce se fueron transformando poco a poco en lagos de agua dulce, como lo son ahora. Sin embargo, son lagos muy ricos en sales y en minerales, haciendo esto un espacio propicio para el desarrollo de una nueva especie conocida como los cíclidos. La gran mayoría de cíclidos quedaron en África y son los que se conocen en el mercado como cíclidos africanos. Otra gran parte de ellos vino a América y se conocen como cíclidos americanos. Aunque ambas especies vienen de la misma familia, la Ciclidae crecieron en condiciones completamente distintas, con climas muy distintos, aguas muy distintas. Los hicieron que se marcaron una notable diferencia entre una especie y la otra, pero en general todos son cíclidos. Los cíclidos son reconocidos por sus comportamientos complejos y formas corporales atractivas, muchísimas veces por sus patrones, además de colores fascinantes. Se reproducen fácilmente en el acuario casero y el cuidado de la prole es un deleite para los ojos. Son animales sociales que interactúan con sus dueños. Cíclidos americanos De los cíclidos americanos vamos a hablar de las especies más reconocidas en el mercado, los escalares y los discos. Los discos reciben este nombre debido a su taxonomía, ya que son animales completamente redondos y planos. Son muy llamativos por sus colores y muy apetecidos por ser pacíficos. Conviven con muchas especies de animales, no las atacan y pueden convivir con plantas ya que ellos no son herbívoros. Los discos son peces que conviven en cardumen o conjunto de peces. Sin embargo, cuando se establece una pareja, se forma una especie de matrimonio y son fieles el uno al otro. Los machos cortejan la hembra y en ese momento se proceden a ser separados. Cuando ellos son separados, ellos empiezan a limpiar su nido, donde posteriormente irán a poner los huevos. Una vez los animales ponen huevos, ellos se encargarán de protegerlos y cuidarlos durante cuatro días que empiezan a eclosionar. De la eclosión de estos huevos nacen los alevinos. Inicialmente, el alevino del disco se comienza a alimentar de la mucosa de sus padres, que contiene bacterias y ciertas sustancias beneficiosas para su desarrollo temprano. Más tarde, les empezamos a dar artemia salina, que es un animal que nace de un huevo, que parece un camarón microscópico y debido a su tamaño, cabe dentro de la boca perfectamente el alevino y puede ser digerido con facilidad. Luego, empezamos a darles cuido, enriquecido en caroteno, acorde al tamaño de su boca y cada vez se le empieza a dar más grande el cuido según vaya creciendo el animal. ¿Sabías que la principal diferencia de los peces con respecto a los mamíferos es la respiración? En breves instantes tendremos la respuesta. Los mamíferos tienen respiración pulmonar, mientras que los peces respiran con branquias que están situadas detrás de la cabeza y les permiten obtener el oxígeno disuelto en el agua. El escalar es el hermano directo del disco. Sin embargo, su taxonomía varía un poco, debido a que se desarrollan las aletas de manera triangular. Es conocido como el pez ángel de agua dulce. Su alimentación y reproducción son muy similares a las de los discos, por lo tanto, no se hará énfasis en el tema. Cíclidos africanos Estos peces africanos suelen ser muy territoriales, agresivos y luchadores. Requieren aguas duras, alcalinas y muy oxigenadas. Para disminuir la competencia territorial, se utilizan grandes acuarios muy poblados y con muchas rocas. Los peces que desoban en el sustrato necesitarán grandes peceras para dividir el territorio. Generalmente, se aconseja tener tres hembras por cada macho para reducir niveles de agresividad. En la actualidad, los ciclos africanos no están permitidos introducirlos al país. Pero yo, desde antes de iniciar este cultivo, como era mi afición principal, lo reproducía en mi casa, en Acuario. Y desde esa época, desde más o menos 1970, estoy reproduciendo estos ciclos africanos, introducidos a la cripta, hace más de 40 años. En el lago Malaví y Tanganyika, en cada región de los lagos, o en cada parte de los lagos, o en cada bahía, o en cada parte, hay diferentes colores de la misma especie de animal. Y esto ha permitido un manejo genético muy interesante, porque se han venido desarrollando colores nuevos que no se encuentran en el estado natural. Podemos observar una variedad de pez cíclido africano. Es nácar de color naranjado. El macho es el más colorido. Estos son cíclidos eutrofeos de diferentes colores, con un mes y medio de crecimiento. También hay seutrofeos blancos de la misma edad y seutrofeos dubois, de aproximadamente seis meses. A continuación, podemos observar cíclidos nácaras amarillos. En la siguiente pecera, se visualizan dos machos por diez hembras. Los machos son los más azulosos. Alimentación de peces en cautiverio. Uno de los retos iniciales de la industria de ornamentales era la alimentación de los peces. Se ha venido desarrollando muchas formas de producir el alimento para peces. La más importante de todas son alimentos secos, escamados o destruizados, a base de harina de pescado, de un poquito de carbohidratos, a base de vitaminas, minerales. Y estos suplen la mayoría de los peces ornamentales en todas sus necesidades biológicas para poder tener una buena fisiología y un buen crecimiento y una buena reproducción. Para la reproducción de las especies en tamaños de larvas muy pequeñas, que pueden tener hasta dos o tres milímetros, se utiliza la artemia salina, que es una especie de camarón que tiene más o menos un medio centímetro de larga y que vive en el mar. Y lo pueden recoger en agua salada, lo pueden recoger, secarlos, empacarlos al vacío y almacenarlos hasta dos o tres años. Cuando uno los echa en agua salada, el animalito revienta y recién reventado, la larvita o eso se llama un naupli, esos naupli sirven para alimentar hasta las especies más pequeñas de peces ornamentales recién nacidas. Esta es una especie de círculos del lago Tangañeca que se llaman Aulurocaras. Hay muchos colores, pero son incubadores bucales. Usted se puede dar cuenta que el primer animal que hay hacia acá, que no tiene color, son las hembras. Y hay una que tiene la parte de la boca más gruesa, más extendida. Este animal, en este momento, está incubando los huevos. Duran más o menos 24 a 26 días con los huevos en la boca. Uno se da cuenta que, pues uno debe marcar y observar cuándo puso. Y tener marcado cuándo debe de soltar los alevinos, que son más o menos los 24, 25 días, y ya los ponen en una pecera pequeños a alimentarlos con artemia y con larvas de rancudo y con comida seca pulverizada. Existen unas especies de cíclidos americanos cercanos a los africanos, por su forma y color. Podemos observar un riulatus conocido como terror verde por su carácter. Continuamos con un Flaudehorn albino, caracterizado por su color de piel muy blanca y el ojo rojo. A continuación, mostramos un Flaudehorn corriente. Es de color verde. Dicho pez es muy apetecido en Asia. Puede costar hasta 250 yenes. Viven de un lado a otro en el acuario por su carácter agresivo. Se caracterizan, además, por un chichón en la cabeza. ¿Sabías que en algunas especies de peces cíclidos africanos, los machos engañan las hembras con sexo oral? En breves instantes, tendremos la respuesta. Cuando una hembra se aproxima a un macho, cree que está viendo un auténtico huevo, por lo que trata de llevárselo a su boca. Este comportamiento es normal en las hembras de los cíclidos, que guardan los huevos en su boca y los incuban tras la fertilización. Así, los protegen de posibles depredadores. Pero en este caso, lo que están haciendo es succionar el esperma del macho. Mantenimiento de peces de estanque. Los peces en estanque requieren de un sostenimiento para su óptimo desarrollo. El mantenimiento de los estanques de los ciclos africanos es el siguiente. Cogemos por el reboce del estanque, lo ponemos a vaciar con un tubo más pequeño. Luego, al tener un promedio de altura del agua de unos 5 centímetros, los pescamos con redes, con mallas. Luego nos dedicamos a separar por tamaños, entre pequeños, grandes y medianos. Después de separarlos, se lava el estanque, se estrega con un cepillo. Luego se enjuaga y se le echa sal al estanque. Bicarbonato para subirle el pH. Luego lo ponemos a llenar y soltamos enseguida otra vez los animales. Recomendaciones. Las palabras de un experto sirven de guía para quienes quieren aventurarse en el mundo de los cíclidos. Los peces cíclidos son animales un poco más violentos o más territoriales y más agresivos unos con otros. Y cuando tenemos peces cíclidos solamente podemos tener muy poquitas especies de esos animales en un acuario. Porque si tenemos animales mansos o animales con velos muy grandes, ellos los atacan y los matan. Pero hay mucha diversidad ya de colores y de formas de cíclidos que nos permiten tener acuarios muy bonitos. Son más rápidos, son más coloridos, pero sí son más agresivos. Mantenimiento a los acuarios. El mantenimiento de un acuario no tiene que ser un trabajo largo y engorroso para el acuarista ni traumático para los peces, si se efectúa de forma correcta y si se cuenta con los implementos necesarios. Tal vez una de las cosas más importantes de todos los peces es el mantenimiento de los acuarios. El acuario en sí es un sistema cerrado, biológico cerrado, donde depende de ciertos factores para mejorarlos para poder sostener la calidad del agua y las condiciones en las cuales ellos viven. Por ejemplo, periódicamente se debe cambiar siquiera cada 15 o 20 días la tercera o la cuarta parte del agua. Si usted no le cambia esa agua, puede prolongar un poquito ese periodo con mejores filtraciones y mejor mantenimiento, pero de todas maneras hay que controlar el agua. Hay peces que son de aguas más dulces, o sea, más suaves, sin sales y sin aguas prácticamente destiladas, y peces de agua sorobres, a los cuales hay que echarles cierta cantidad de agua y mantener un pH más ancalino. Los peces amazónicos, donde son aguas muy suaves y donde hay mucha raíz y mucha hoja y mucha cosa, que son aguas demasiado suaves, bajan mucho el pH y hay peces de esos que viven en pH de 5 hasta 6, 5 y aún hasta 4 de pH. Esos peces hay que tenerlos en esas condiciones para poderlos vivir. Es muy importante el servicio de mantenimiento que presentamos como tienen los acuarios, porque si yo vendo un acuario y una señora o un muchacho que compra el acuario no le vuelve a hacer mantenimiento, se lo vuelve horrible, hay que limpiar los dedos, hay que cambiar agua, hay que filtrar los fondos para que los filtros biológicos trabajen bien. O sea, es muy importante hacerle mantenimiento a los acuarios. Mantenimiento a los cíclidos. Antes de agregar un cíclido a nuestro acuario, deberíamos tener claras las reacciones típicas que podría desplegar y los cuidados en sus espacios para garantizarles confort. Los cíclidos generalmente son, hay unos de América del Sur que no necesitan aguas alcalinas, pero los cíclidos abricanos, los cíclidos de Centroamérica y ciertos cíclidos, por ejemplo, que se sacan del Magdalena medio, son de aguas un poquito más duras. Hay que echarle un poquito de sal y hay que mantener los pHs altos con piedras alcalinas, como carbonatos de calcio que hacen que suban el pH. Los cíclidos deben tener cuevas porque, primero que todo, les sirve protección. Por ejemplo, las hembras se pueden esconder ahí para que los machos no las ataquen. Segundo, casi todos los cíclidos ponen sobre estratos de rocas y sobre raíces. Ponen sus huevos y ahí las fecundan y después los protegen ahí. Ellos son muy protectores de su sablevino. O sea, son muy, muy buenos padres, pero siempre tienden a poner los huevos en lugares donde están más protegidos. Por eso buscan cuevas y buscan, por ejemplo, nosotros para cultivarlos usamos materas, usamos muchas cosas, porque mucha piedra para que ellas se escondan ahí. Además, los machos, cuando están en celo, quieren de todas maneras desobrar la hembra. Si la hembra no está lista para ponerlo huevos, la pueden matar. ¿Sabías que los peces también duermen? En breves instantes tendremos la respuesta. Los peces también duermen, pero no de la manera natural que lo practican los humanos. Los peces no poseen párpados y ellos son incapaces de cerrar sus ojos. Su sueño se caracteriza por un estado de letargia, un periodo donde se reducen sus movimientos vitales durante un cierto periodo refractario del día. El mercado de los peces ornamentales está por crecer, aunque se priorizan en las especies nativas de América, específicamente en Colombia. Los peces ornamentales se definen como un hobby o una afición. Sin embargo, hay mucha gente y oficinas y clínicas que utilizan las peces ornamentales como decoración y como para tranquilizar a los pacientes mientras están en las salas de espera. Pero la mayoría de la gente que tiene peces ornamentales es una afición y cada persona tiene un gusto determinado por ciertas variedades de peces. Por ejemplo, hay gente que le gusta tener ciclos, otra gente le gusta tener escalares y discos, otras le gusta tener tetras, otras vetas. O sea, hay mucha, mucha diversidad de afición en los peces que la gente se puede enfocar hacia ella. El mercado de peces ornamentales en Colombia no tiene ningún apoyo del gobierno prácticamente. Primero que todo, no nos dejan traer los parentales de ciertas especies que no son nativas de Colombia para poderlas reproducir aquí. Es tal vez el único país del mundo que no permite la entrada de peces ornamentales, sobre todo para los que tenemos ya granjas y tenemos cultivo para mejorar la genética. Porque estas son especies de peces ornamentales que se han ido mejorando genéticamente durante los años y años y tradiciones en Malasia, en Indonesia, en Estados Unidos, en Alemania. Y para tener una variedad de ciclos africanos de un color llamativo es muy difícil. Y aquí tenemos que trabajar con las uñas y muy demorado y llevar un color, por ejemplo, determinado y un pez ornamental de un ciclio, por ejemplo. Porque muchos de los ciclios son nativos inclusive de Colombia, como los escalares y los discos, y no nos dejan traer los reproductores para uno tener variedades más bonitas. Son muchas las variedades de peces que pueden deleitar los hogares, oficinas y establecimientos. Es importante que cada propietario conozca sus características, el hábitat adecuado y de esta manera asegurar su cuidado y deleitarnos con estos hermosos pescados. Gracias. 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 Gracias.